¡Suscríbete al canal! Y si tengo la Thompson como Dick Tracy pa'l gato tuyo Te vas amor, si así lo quieres que puedo lo hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedo sin cesar Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco palas, doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar Quiero un martes aquí, que hueva usted, ese fin de año va a salir Pues no hay que tener razón, vámonos a la calle ¡Vamos, vámonos, vámonos! Está muy bonito, está bonito Está bonito, está bonito Está como bonito eso, ¿no? Es que verra que ver a los varones jugar baloncesto Oye, vamos a decirle a los ocho baloncesto Si vamos a jugar con ellos, loco ¡Vamos, vamos, vamos! Oye, loco, ¿jugamos? ¡Dale, dale, dale, aquí! ¡Dale, dale, aquí, ahí, loco! ¡Dale, dale, 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 alas! ¡Oye, oye, loco, aquí estoy solo! ¡El pase, loco, el pase! aquí, pasalo, pasalo, a la gran puta. Creo que lo golpeamos, mano. Oye, Frank, ese es el chastel que nos robó el saco, la dejó, vamos de él, vamos de él. Vení, vení para acá, te hiciste algo, dale. ¿A dónde estaría ese chavalo? No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Oye, ¿qué les pasa con mi hermano? Ariane, este, tanto tiempo sin verte, no, es que no sabía que este angelito era tu hermano, fíjate, y solamente estamos jugando, ¿verdad que sí estamos jugando? Sí, hermano, es que me dijeron que me voy a dar 200 pesos si jugara con ellos, es hora que me paguen, sí. ¿200 pesos? ¿Te dijimos? 200 pesos. Gracias, Fran, no sabía que te gustaban los niños. Ariane, no sé, quería invitarte porque hoy en la noche vamos a tener la cena de fin de año y quería ver si querías ir. No creo, pero mándame la dirección por chat y tal vez llevo. ¡Gracias! 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 Hoy, chaval, los quiero celebrar por este fin de año y brindar por un año nuevo en el cual no seguiré viajando, voy a cambiar de vida gracias a que me he enamorado de Patricio y quiero tenerle un bebé. ¡Gracias! 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 Te quiero brindar, chicos, porque parece que en este año nuevo me va a ir muy bien con las mujeres. La verdad es que hoy vine porque estaba aburrida en mi casa. ¿Y vos, Carlos? Yo quisiera brindar. Me tenés que dar de comer primero. ¡Purate! ¡T beschäfté! ¡Henato 2015! vielfils jimgobell binggo bell bell jimgo bell rock ¡Gracias!